Bueno, yo soy la coordinadora del Centro Universitario de Innovación Ciudadana, surgido del seno de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y desde allí decidimos lanzar esta propuesta de los laboratorios ciudadanos para el prototipado de comunidades. La temática elegida para esta primera edición ha sido el reciclaje inclusivo. Lanzamos la convocatoria desde el CUIC y de manera conjunta con la Cooperativa de Recuperadores Urbanos de nuestra ciudad, que congrega a más de 80 familias que trabajan a diario recorriendo las calles de la ciudad para recuperar todos los materiales reciclables que habitualmente son desechados como basura. Tandil es una localidad ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, que tiene una población de 130.000 habitantes y está emplazada en uno de los sistemas serranos más antiguos del mundo. Las principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería, el turismo asociado a la gastronomía y las actividades al aire libre. La ciudad cuenta con un relleno sanitario, dado que allí se desechan todos los residuos urbanos, dado que no tenemos una normativa que regule la separación de origen. En los últimos 20 años hemos duplicado la cantidad diaria de toneladas que se entierran en el relleno y esta tendencia continúa. El objetivo de nuestro laboratorio fue potenciar el trabajo de la cooperativa y de otras organizaciones sociales que contribuyen de manera directa a la recuperación de materiales reciclables para su posterior aprovechamiento. Además, permitió generar la experiencia de este laboratorio nuevos diálogos entre los distintos actores sociales vinculados a la temática. El gobierno local, la universidad, las familias cartoneras, distintas ONGs y ciudados comprometidos con el cuidado del medio ambiente. El laboratorio se desarrolló durante tres días de manera virtual y participaron más de 20 colaboradores que, reunidos en dos equipos, trabajaron en el desarrollo de una aplicación móvil y en el diseño de contenedores de acopio temporal. La aplicación móvil contribuirá a brindar información a los ciudadanos sobre qué tipo de materiales son reciclables, cómo pueden prepararlos y separarlos debidamente en sus hogares y a qué instituciones pueden acercarlos para su aprovechamiento. En cuanto a los contenedores de acopio temporal, se diseñaron de manera tal que permitan separar los reciclables en cinco categorías, papel, cartón, vidrio, metal y plástico. La propuesta es que estos contenedores estén emplazados en barrios o en complejos de departamentos o en distintos sitios públicos y que queden al cuidado de ciudadanos comprometidos y responsables que den aviso a la cooperativa en cuanto a los contenedores estén repletos para que los cartoneros pasen a recuperar el material. Como resultado del laboratorio podemos destacar un triple impacto. A nivel ambiental, en la reducción de los reciclables que llegarían como basura al relleno sanitario. A nivel económico-social, en el aporte que la futura venta de estos materiales le reporte tanto a las familias cartoneras como a las demás organizaciones sociales que hoy día subsisten gracias al reciclado. Y a nivel ciudadano, la creación de una comunidad informada, empoderada y organizada para seguir trabajando en torno a esta temática. Y particularmente destacamos el diálogo con el gobierno local, lo que pueda redundar en una mejora de las políticas públicas en el corto plazo. Durante este año nos gustaría mucho seguir vinculados a Media Lab Prado. Esperamos que pueda ser así y también queremos animar a más miembros de nuestra comunidad a participar de la segunda edición del curso de Laboratorios Ciudadanos Distribuidos. También nos gustaría explorar otras temáticas y replicar esta metodología de los laboratorios ciudadanos para el prototipado de nuevas ideas y nuevas comunidades. Muchas gracias. Gracias.